La unión hace la fuerza, sí. Es la verdad, yo creo que somos más fuertes cuando estamos juntos. Cuando compartimos ilusiones y proyectos en común, las cosas se plantean de una forma más positiva. En esta coyuntura que tenemos, pensábamos que no podíamos estar pensando lo desgraciado que estábamos siendo las empresas pequeñas. Pues surge la idea de Forab, lo formamos cuatro empresas. Y cada empresa está especializada en una área diferente del diseño y de la comunicación. Y Passat es como la gota que colma el vaso. Cada una por sí misma no podía llegar a ese tipo de clientes. Pues dijimos, oye, esta gente que es una empresa grande, que requiere los servicios de distintas disciplinas de la comunicación. Y realmente vamos, cada uno con nuestra tarjeta, con nuestro nombre, con nuestra marca. Y si fuésemos bajo una única marca, que nos agrupase a todos. Y ahí surge un poco Forab. El pasado mes de marzo lanzaron el último satélite, que se llama Amazonas 4. Y querían hacer un audiovisual para poder promocionarlo entre sus clientes. Era un proyecto fuerte, pues modelar quizás ese 3D de ese satélite. El poder trabajar con un cliente grande, lo que te levanta son ilusiones. Quizás el logro está en que es un cliente muy global, es un cliente internacional, mundial. Y que quizás ha sido nuestro primer proyecto donde hemos tenido que el engranaje funcionar mejor. Empezamos a confiar más en nosotros mismos. Y nos dimos cuenta de que la Unión hace la fuerza. Y la cooperación entre las empresas es fundamental. Muchas veces estamos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta. Incluso considerando enemigos a la propia competencia. O a la gente que trabaja en sectores parecidos al nuestro. Muchas veces cambia un poco la mentalidad. Y el que está a tu lado trabajando no es tu enemigo, sino que quizás pueda ser tu aliado en un momento determinado.